Es que no sé qué ataques tiene El Sibelae tiene último lugar No sé, tío, muy raro Yo creo que a Mongus A Mongus lo hace bien, yo creo, en el trick Vale Garchomp, Tiranitar, Gyarados Si el Gyarados hace Danza Dragón ¿También lo copia? No, no, eso ya sería demasiado, ¿no? No, no ¿Copia el del rival También lo copia? Hostia, ¿no? ¡Guau! Vale, aquí va a hacer Va a abrir con Kilowattrel O sea, yo creo que esto es Kilowattrel Mmm Voy a hacer Sibelae y esto Con este Y Cuacuaval Vamos a ver qué tal funciona la vaina aquí Pero uff Creo que es el momento de Sibelae Creo que es el buen momento de Sibelae Es el último Si pierdo, es el último que hago con este equipo Y me voy al equipo del Dondozo, ¿vale? Venga, va Vale, ahí está Vale, Among Us Sibelae Vale, esto es Spora Y Sorpresa, claro Va a meter viento a fin, pero bueno Es lo que hay ¿Para qué quiero hacer yo Danza Lluvia, tío? Para el Cuacua Vale, Spora Vale Vale, Bola de Polen Danza Lluvia puede estar bien, ¿eh? Sí Bola de Polen y Danza Lluvia Vale, empieza a llover ¿Qué hace el Miauskara ahora? Desarme Truco floral Vale, la aguanta Ok, Bola de Polen ¡Mamma mía, la Bola de Polen, tú! ¡Hasta mañana! Claro, le he quitado la Sash porque era Overgrow, ¿no? No era muta, tipo Oh Vale, esto va a ser Tera Volador, yo creo Vale, último lugar al Gyarados Y lo duermo Tiene gafas Tiene gafas el hijo de la gran puta No me la contes Tiene autoestima Dieciséis meses, Polita Tiene autoestima, tú Vale, esto es Polvoira Polvoira danza acuática aquí Porque se va a despertar Buah, la cascada me folla, ¿eh? O Niebla Clara Niebla Clara Detección Niebla Clara Detección también podría ser la jugada, ¿eh? Pero es que se va a despertar seguro El pájaro se despierta 100%, ¿eh? Polvoira Se despierta Chispazo va a hacer No, Bola Voltio Vale Vale, Bola Voltio Cascada, ¿no? No, qué putada El botón escape, tío ¿Qué tiene botón escape, tío? Terremoto ¿Me mata? ¡Ojo! Me sale de puta madre la jugada, ¿eh? Y ahora lo va a copiar, ¿no? No me lo puedo creer ¡Mamá! ¡Mamá mía! ¡Qué escándalo! ¡Vale! Vale, Silvion Danza espada No, es que no puedo hacer danza espada Es que, a ver, acróbata El problema es que Acróbata es un problema, tío Pero tengo que hacer danza espada aquí Danza espada Y danza acuática aquí Danza espada Danza acuática Madre de Dios Madre mía, tú Hasta mañana, tú Me subo el ataque Danza acuática Me subo la velocidad Cascada Me mata, ¿no? Vale, me mata Se sube la autoestima Y ahora he ganado, ¿eh? Miebla clara Danza acuática Y es win Es win, ¿eh? Creo que gano con danza acuática Porque me subí el ataque Con la autoestima Madre de Dios, tío Eh, escucha Lo del botón escape Ha sido una barbaridad Lo del botón escape Ha sido una barbaridad Te lo digo yo Pero una puta barbaridad La jugada del botón escape Ha sido una barbaridad Chicos De 5000 de IQ Que la ha hecho Completamente aposta Como habéis visto Increíble Lo del botón escape Increíble 30 meses Jugada de fantasía Espectacular